¡Vámonos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viene, regresamos! ¡Sale! ¡Baila, goza, goza, baila! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Báilale bonito! ¡Sóndale bonito! ¡Que suene, que suene! ¡Ultra, ultra, ultra! ¡Dice! ¡Si yo fuera ladrón, te regalaría! ¡Con una hermosa letra, dice! ¡Te amo! ¡Esa noche para Brenda! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Como Emiliano Zapata! ¡Traigo la sangre caliente! ¡Como Pancho Villa! ¡Aquí con su cuente! ¡Dos de la Melta Mugre! ¡27 de Sweet! ¡Cinco de Mayo! ¡Burro Barrio! ¡Burro Barrio! ¡Burro Barrio! ¡Mugrosote! ¡Locos! ¡El Liber! ¡Siempre! ¡Rinfando! ¡Aquí donde sea! ¡El jefe de jefes! ¡Artilla! ¡El camper! ¡Pioli! ¡El Liber! ¡El casos! ¡El champán! ¡El chalán! ¡El pollo! ¡El J! ¡Ese pánico! ¡Fran! ¡Familia Mexicana! ¡Los Reyes de New Jersey! ¡Vámonos! ¡De Brooklyn salimos! ¡A Cuisparas llegamos! ¡Toda la Cuatro! ¡Venga para el Gio! ¡Ese Luis! ¡Aldo! ¡El Suavo! ¡El Johnny! ¡El Vicky! ¡Al Jenny! ¡Y todos los que faltaron! ¡Toda la pinche Cuatro! ¡Toda la Perra Vida! ¡Brooklyn Barrio! ¡Vámonos! ¡En el cielo no cabemos! ¡En el infierno menos! ¡Locos! ¡De la Liber! ¡Toda la vida seremos! ¡Gran familia Mexicana! ¡Maldita Colonia! ¡Libertad Lakewood Barrio! ¡Tun Túnez Cetello! ¡El Lico! ¡El Pollo! ¡El Chón! ¡El Perde! ¡Rifando! ¡Controlando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene para... ¡Puro Liversone! ¡Maldita Mugre! ¡27 Street! ¡El Casper! ¡Yolín! ¡Chalal! ¡Y todo el piloto! ¡Y Chelsea! ¡La Maldita Colonia Libertad Barrio Loco! ¡Ese Tutú! ¡Muchos nos quieren copiar! ¡Pero no nos van a igualar! ¡Los originales! ¡Los veros coquelones! ¡Drogaditos! ¡Marihuanos! ¡Los poderosos de la cumbia! ¡Una y otra vez! ¡Los exclusivos de la Unión Americana! ¡Vámonos! ¡Cuando salgo un baile! ¡Es por una sola razón! ¡Para representar! ¡Organización Sangre Sonidera! ¡Venga pa' el Smokey! ¡El Lobo! ¡Venga pa' el Popeye! ¡Para! ¡Esa Peñita! ¡Anita! ¡Cortez! ¡La Mario Ortiz! ¡Leticia La Coqueta! ¡Maki! ¡Marcos! ¡Ese Faraónico Latino! ¡Pequeños Crampi! ¡Un pep! ¡No Morales! ¡Y todos los que faltaron! ¡Vámonos! ¡México! ¡Mi país! ¡Puebla! ¡El estado oeste! ¡Mi condado! ¡Esa noche la banda San... ¡San Jerínimo! ¡Caleras! ¡Ya nos estamos reportando! ¡El Mikey! ¡El Sprite! ¡El Jekker! ¡El Maco! ¡El Paso! ¡Manda! ¡Caleritas! ¡Calerita la Grifa! ¡La que Grifa presente! ¡Soy mujerengo y fiel! ¡Organización inalcanzable del sabor! ¡Siempre el Ciel! ¡El Cielo! ¡El Jeyo! ¡El Lulín! ¡El Siva! ¡El Siva! ¡El Chino! ¡El Torres! ¡Este Chespirito exterior roban mis testecas! ¡Ay! ¡Voy! 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 ¡Y que suene! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Ya viene el sonido cañaveral! ¡El Salón! ¡Si la voz pudiera usar! ¡Vámonos! ¡Oye la cámara cachonda! ¡Vámonos! 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 Bocho Manía Ese Pedro Loquito Ese Bocho El Bocho, el Bocho, el Bocho Es otra cosa Eso que bonito, bueno pues continuamos